Alemania y Francia se han hecho con dos de los cuatro puestos clave de la Unión Europea, tras una de las más largas y agotadoras cumbres que se recuerdan en Bruselas. Una cumbre de la que ha salido la primera mujer de la historia que presidirá la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen, actual ministra de Defensa alemana. La francesa Christine Lagarde, directora gerente del FMI, será por su parte la primera mujer que presidirá el Banco Central Europeo. De hecho, como se felicitaba Donald Tusk, el equilibrio de género es perfecto, dos mujeres y dos hombres en cuatro puestos clave. Después de todo, Europa es una mujer, afirma. El reparto supone un triunfo femenino y un triunfo para el Partido Popular Europeo. El Partido Socialista se tiene que conformar con uno de los puestos vacantes, el de jefe de la diplomacia comunitaria, que ocupará Josep Burrell. El actual ministro de Exteriores español también será vicepresidente de la Comisión. Los liberales se llevan el cuarto cargo, el de presidente del Consejo Europeo, que será para Charles Michel, el actual primer ministro en funciones belga. El holandés Frans Timmermans, que el Grupo Socialista no logró colocar al frente de la Comisión, se tendrá que conformar con un premio de consolación, una de las vicepresidencias del nuevo Ejecutivo Comunitario. En esta cumbre, los líderes europeos han aprendido una lección, que las cosas han cambiado y que el viejo sistema de reparto de cargos ya no funciona. Ninguno de los cabezas de lista podía obtener la mayoría ni en el Consejo ni en el Parlamento, constata el primer ministro irlandés. Creo que tendremos que revisar este sistema. El acuerdo alcanzado tendrá que ser refrendado por el Parlamento Europeo. Los analistas creen que, pese a las ondas discrepancias, la Cámara dará su bendición.